Estamos en la cuenta regresiva de la tercera edición de la feria frutiortícola más grande de la región que ya se posicionó. Invitar a toda la comunidad a ser parte de esta feria agrícola los días 1, 2 y 3 de octubre desde las 10.30 en el predio ubicado en la ruta 40 pasando calle 18 Carpintería Posito San Juan y podrán presenciar las últimas novedades y tecnologías del agro en la provincia y en Cuyo la entrada es libre y gratuita específica para el público agrícola pero la comunidad que quiera observar todo lo que hay, bienvenido. Tenemos más de 90 empresas confirmadas físicamente en el predio. Las tres jornadas van a estar divididas en un sector de conferencias específicas con distintas temáticas en dos auditorios que se funcionarán en simultáneo. También va a haber un sector de campo bastante grande que hace muchos meses se viene trabajando donde se pueden ver distintas temáticas en vivo y en directo. Y también tenemos a última hora de la jornada las famosas dinámicas de campo donde en vivo los visitantes pueden ver las tecnologías funcionando, drones aplicando, tractores funcionando, etc. Y recordar que hay un patio de comida de importantes dimensiones donde quienes asistan pueden almorzar en el predio y pasar todas las jornadas.